a mí no me toca nada con mierdas me cago la leche antes de que entre una partida y en la primera del día hice una racha de 2 a 0 y termino la parte y no morí sí 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 los lentes son rojos no sí no 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 Si te vas a hacer todo el... El... Inversal Se te va a miscargar Hemos tomado el objetivo real. 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 Aquí está respondente. Hemos tomado el objetivo real. 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 No, no de la espalda tío, te van a subir por ahí Están debajo tío No lo puedo hacer, joder tío, que asco tío, este puto reto en la carrera, niña puta Hemos perdido los enemigos, al fin, nos acompañamos Estamos perdidos Hemos perdido los enemigos, al fin 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 No, tío, no me estés mucho abajo, porque lo bueno es que la gente es el mister Son las putas puertas, este no Hemos perdido los enemigos, al fin 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 como unos mongols mira como te cago, mira como te cago todos allá arriba tío, arriba bueno equipo ganamos bueno equipo ganamos ganamos? estamos perdiendo el objetivo de alza si corre corre nada, corre nada, corre nada corre nada, corre ganamos toma tío buena chaval toma chaval madre que remontada tío que remontada tío que eso me gusta eso me gusta que 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 que